El agua afecta a la producción en la época en que las colmenas empiezan a empezar a desarrollarse y se encuentran con un mal panorama por exceso de humedad, no hay polen suficiente y hay que suplementar lo que es el alimento. La reunión la evalúo como muy positiva, siempre es bueno encontrarse con otros apicultores y con gente del INTA y la expectativa es que nos han dado una expectativa positiva, nos han entendido de qué es de lo que hablamos los apicultores porque muchas veces por ahí no se nos entiende y en la apicultura los tiempos son muy importantes y espero que sí que sea todo positivo y que salga de la mejor manera.